Estamos con Ernesto Pico, docente de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, periodista, trabaja en radio, colabora, aparte freelance, con diversos medios, y es autor de Soñar con las Islas, una crónica de Malvinas, más allá de la guerra, un libro recién editado y que en 2019 ganó la beca de crónica viajera otorgada por la Fundación Cabo junto a la de Michael Jacobs. Ernesto, gracias por estar con nosotros. Gracias Pablo por el contacto, un gustazo. Bueno Ernesto, vos naciste en 1982, en el año de la guerra. Exactamente, un mes después del final de la guerra. ¿Y por qué elegiste Malvinas para poder realizar este viaje, este libro, esta crónica? Esa es una pregunta que me hacen seguido, y a veces me la preguntan, a veces me la preguntan por el año de nacimiento y a veces me la preguntan por el lugar de nacimiento y donde vivo. ¿Por qué alguien que ha nacido después del 82 se debería interesar en la guerra? ¿Por qué alguien que vive en el norte, en el interior profundo de Argentina, se debería interesar en una guerra que ha estado más visible y más presente, que sea en Buenos Aires o en la Patagonia? Bueno, la pregunta es por qué no, en todo caso. Es un tema que está tan metido en la idiosincrasia argentina, y es uno de los pocos temas en los que aparentemente, los argentinos estamos todos de acuerdo, ahí no hay grieta en que las Malvinas son argentinas, pero también es uno de los temas sobre los que hay menos información, y sobre los que desconocemos abismalmente lo que pasa ahí, y estamos, y a mí me preocupa mucho la tranquilidad que tenemos a propósito de eso. No nos jode no saber más qué pasó después del 82, porque todas las imágenes nos llevan a la guerra, ¿no? La guerra pasó hace casi 40 años, y en 40 años en las islas pasaron un montón de cosas, de las cuales desconocemos. Cada vez que hablamos con Malvinas pensamos en los veteranos, cada vez que hablamos con Malvinas pensamos en los barcos que se hundieron, en las peleas, en los ingleses que nos quitaron la silla, y qué sé yo, y fin de la discusión, ¿no? Y hay mucho más. Ahora, vos en la presentación que hiciste del libro, junto con la gente de la editorial, vos decías que sí te había sido con una idea concebida, digamos que después fuiste construyendo a partir de que avanzaste en el proceso de reporteo y de entrevistas. Y te quería preguntar, vos, ¿con qué te habías ido y con qué finalmente te terminaste encontrando? Mirá, a mí me interesaba, eso es algo que, si uno lo hace seriamente, pasa en cualquier proceso de reporteo o de investigación, ¿no? Porque uno va a, no a confirmar lo que ya cree que sabe, sino a aprender, a conocer, y a contar lo que aprende, lo que conoce. Yo iba con la intención de conocer quiénes eran los isleños, qué hacían, de qué vivían, cómo vivían, cuáles eran sus luchas de poder internas, como las hay en cualquier comunidad. Porque nosotros cuando despotricamos, despotricamos contra los ingleses, ellos son el otro, los isleños están ahí, aunque son una parte menor de la población, pero están ahí. Y iba pensando en que me iba a encontrar, porque yo había entrevistado, yo trabajaba en un diario local, aquí en el Iberal, donde había entrevistado por correo electrónico, allá por el 2007, 2008, a algunos miembros de la Asamblea Legislativa. No miento, año 2010. Porque me acuerdo que, después, al finalizar la entrevista, yo les preguntaba si quería hablar de algo más, y algunos me habían chicaneado y me decían, sí, nada más desearles suerte a nuestros amigos latinoamericanos de Uruguay, Chile, y no sé quién más que jugaba el Mundial ese año, además de Argentina, ¿no? O sea, y te metían picantes y te metían chicane, y yo digo, me voy a encontrar con gente que no va a bludear o que no, y no va a ser tan fácil. Y en realidad me encontré con un programa muy diverso de gente, porque los isleños son solo el 40% de la población, y entre los propios isleños hay posiciones diferentes respecto a la Argentina, y respecto a Gran Bretaña. Y me ha pasado, yo viajo dos veces a las islas, en 2018 y en 2019, y la primera vez he comprado toda la parte bonita que ellos te venden, de su organización política, de su nivel económico, ellos en 2017, por ejemplo, yo venía con el dato de 2017, que habían tenido el PBI per cápita más alto del mundo, ¿no? Ah, bueno. Y primero, vos vas, llegas y te encuentras con eso, sino en la primera ruptura, ¿no? Es decir, bueno, no me tratan como enemigo, ¿no? Y me encuentro con esto, y entonces se empieza a ver la parte buena, porque uno va primero a la defensiva, después te abres un poco y empiezas a encontrar. Y en un segundo viaje empezó a haber otras cosas, que ya había vislumbrado en el primero, pero en las que me he metido ya mucho más, que han tenido que ver con un poco más, la parte más oscura de las islas, lo que tiene que ver con la situación de la pesca, como sabés, Pablo, que la economía de las islas está basada fundamentalmente, ellos tienen un estado de bienestar que les permite a ellos educación, salud, pensiones de retiro, vivienda para madres solteras, el estado entre... ...de ellos, ¿no? Que le manda a Inglaterra, sostiene a la comunidad con esos servicios, y esto lo logran gracias a las licencias de pesca que le venden a empresas de todo el mundo que van a pescar en las islas. El problema es que son recursos naturales que están en disputa, son argentinos, que usted quiere decirlo, y por otra parte, el tema de que los controles son muy laxos, los controles al modo en que trabajan los barques y demás, y esto ocurre, y esto lo que provoca es que haya en la mayor parte de los barcos situaciones dramáticas en términos de situaciones en las que trabajan los marineros, ha habido violaciones, denuncias por violación a los derechos humanos, ha habido marineros muertos, marineros se entrepó por la borda, y te encuentras... Yo he conocido tres o cuatro de los que me han hecho amigos que venían de distintos barcos, que me han contado sus historias, que están en el libro, y es realmente impactante porque es el fundamento de su crecimiento económico, pero que tiene todo un lado perverso importante también, ¿no? Recién vos decías que un 40% de la población es isleña, y lo que te quería preguntar es ¿quién compone el otro 60%? Bien, está compuesto por... Hay una cantidad de habitantes que está repartido entre ingleses, que muchos son funcionarios o empresarios que se van a vivir ahí, pero que no son, claramente no son la mayoría, y después hay una comunidad muy importante de chilenos, peruanos, santelenos, gente de Tristán de Cunha, de otros territorios de ultramarobritánicos, de otros países europeos que van a vivir ahí, y se trata de inmigrantes que el mismo gobierno de las islas intenta atraer por esta cuestión de que ellos tienen mucho dinero, tienen muchos proyectos de obra, de infraestructura, de camino, pero no tienen fundamentalmente mano de obra para trabajar, entonces le ofrecen a los inmigrantes una serie de oportunidades de trabajo, una serie de derechos sociales, y eventualmente políticos, nosotros si nos ponemos a ver cómo está compuesta la asamblea legislativa, por ejemplo, y hay una legisladora que es chilena, por ejemplo, que es nacida en Chile, que es Leona Roberts, y luego el dueño del principal canal de televisión de las islas, también es un empresario chileno, que vive, que fue a trabajar como electricista, y se quedó ahí, y como la isla no había televisión, metió una empresa de televisión central y hoy es el dueño de Falkland Island TV, que se llama el pequeño canal y la distribuidora del servicio de cable, digamos, que es Televisión Central de Transgeredad para todos los silenios. Así que, bueno, están intentando que lleguen más gente y están abiertos a eso. Ahí me parece interesante, vos en un momento dijiste en la presentación, me parece que había, la guerra había significado por un lado una derrota bélica, pero también una derrota del conocimiento, ¿no? Y, quiero saber si te gustaría ahondar en ese concepto. Mirá, esto lo, sí, ha sido una, algo que ha surgido mientras conversábamos con Darío Barriera y con Fede Bianchini ese día en la presentación, Fede que es un colega, periodista, uno de los ganadores anteriores de la beca Michael Jacobs y Darío que es el director de la editorial que además es un investigador que conoce mucho la historia de Malvinas y no sé si lo he dicho yo, si lo he dicho él o quien lo ha dicho de manera de la conversación, pero sí, pero hemos coincidido en que después de haber perdido la guerra, después de haber perdido, digamos, el territorio fundamentalmente, lo hemos perdido de vista además, ¿no? y cuando pensamos en Malvinas lo que pensamos es en los videos no cepiados de los aviones, de los soldados heridos, en la plaza de Mayo con Galtiria alegando, en los soldados cuando volvieron triste para acá, y en general, insisto, no nos acordamos mucho más que eso y tampoco, y esto es lo que a mí me sigue asombrando, tampoco hay un un hambre por conocer más, incluso en general los investigadores en la academia estudian más la historia, estudian más el pasado, salvo algunas áreas en algunos pocos investigadores de las generaciones internacionales, ¿no? que estudian la cuestión empresaria, por ejemplo, pero muy poquito, y la derrota del conocimiento, estudian la derrota también del conocimiento, y una salud bélica y tiene que ver con eso, con habernos dejado de preocupar por qué pasa ahí, por qué ha pasado ahí en estos 40 años, por cómo funciona, por quiénes viven, ¿no? Y por no tener ese deseo de conocer más, ¿no? De saber, porque también hay una cosa dolorosa y que te lo dicen los excombatientes cuando van a las islas, las dos veces que voy a viajar me tocó compartir con veteranos porque van, bueno, hasta antes de la pandemia iban todos los meses y te dicen, ellos llegan y si bien todos los excombatientes han tenido experiencias diferentes y han procesado diferente el día de la guerra y de la derrota, ellos llegan y te dicen, che, a estos tipos les convenió, les terminó conveniendo que nosotros viniéramos, que peleáramos, que perdiéramos y que no fuéramos y desde que no fuimos ellos están mejor, pero están mejor incluso de antes que viniéramos porque antes de la guerra Inglaterra intentaba deshacerse también de ese territorio y Argentina había avanzado a través del comercio, a través de la diplomacia, a través de la prestación de una serie de servicios, la distribución de energía, había maestras que iban a dar clases de español, yo le decimos como una cosa pintoresca, pero en términos políticos y en términos de disputa de poder y en términos simbólicos tiene un peso tremendo al que le hemos dejado prestar atención y con el éxito todo eso se cortó, ¿no? Y quedó ahí. Y la contradicción, digo, es que después es como cortar con tu pareja que te abandone y que después a ese que te abandonó le va mucho mejor y está más lindo y mejor y más todo y es doloroso, es doloroso ver Malvinas y encontrarte con eso, ¿no? Sí, de hecho vos decís en un momento que antes de 1982 había habido una planificación por parte de Inglaterra de entregar, digamos, las islas por la vida diplomática. Sí, era algo que se venía discutiendo desde la década del 60. Se venía discutiendo desde la década del 60, los que se resistían a eso eran los isleños, hay fotos históricas, fotos de los isleños con pancartas que decían Keep the Falkland British, mantengan a las islas británicas, pero se lo pedían, a los funcionarios ingleses que iban a las islas a tomar las temperaturas de cómo estaban socialmente para ver si podían entregar, tal como, y siempre hago la comparación del ejemplo, cómo hizo China con, cómo se hizo con Taiwán en su momento, ¿no? y entonces había un intento que tuvo sus idas y sus vueltas desde la década del 60 hasta el 82 cuando se corta cualquier tipo de negociación porque esto hay que decirlo también, los ingleses querían ceder la soberanía, los isleños se resistían, los isleños no tenían reconocida la nación de británica, no podían viajar, o sea, podían viajar pero como turismo y tenían que volverse porque no podían quedarse a trabajar, eran extranjeros para los británicos, mientras que desde Argentina se les proveía, se les decía vengan, ¿no? el gobierno argentino había logrado instalar una una sede de YPF de aeroníne argentina, estaba la bandera argentina flameando en el suelo isleño y estaba todo bien con eso antes de la guerra y se iba avanzando paso a paso, bueno, la guerra cortó con cualquier tipo de intento, y ahora en 2009 hubo un referéndum en el cual los isleños volvieron a ratificar su posición autonómica, ¿no? No, en realidad lo que ellos refrendan en el 2013 el referéndum tenía un largo un texto muy largo acerca de la situación de la civil y al final la pregunta que tenía que responder es ¿desea usted al ciudadano isleño seguir que las islas mantengan el estatus del territorio británico de ultramar? Entonces votó algo así como el 98% por el sí entonces las islas mantienen el estatus del territorio británico de ultramar como y como Malvinas hay otros 13 territorios británicos de ultramar y 4 o 5 más de otros países coloniales que son recibos del viejo colonialismo del siglo 18-19 y que bueno ahí sostuvieron el estatus británico digamos y esa ha sido en su momento una jugada política muy astuta pensada para cuando en aquel momento el gobierno argentino yo creo que fue en ese momento creo que Arturo Pulicelli que dijo que los isleños eran rehenes del gobierno británico entonces la ciencia si somos rehenes hagamos un referéndum vamos a mostrarle al mundo porque no solo hicieron el referéndum hicieron una campaña en que mandaban a los jóvenes y a los legisladores a recoger distintos países del mundo empezando por Estados Unidos y después por Inglaterra y otros lugares contando como eran las islas porque ellos eran británicos que se iba a definir en el referéndum etcétera una campaña previa al referéndum y al momento de la elección bueno fue un día histórico para ellos Ernesto sobre esta sociedad compuesta solamente por un 40% de isleños vos lograste percibir un sentimiento de pertenencia digamos una identidad como pueblo en su totalidad ¿me refiero? Sí hay un sentimiento de pertenencia muy fuerte ¿no? de parte de los isleños como te decía hace un rato los isleños lo que viene ahí viene hace nueve generaciones quizás la parte resbaladiza o la parte que está como en reconfiguración siempre es el de la identidad británica que no es exactamente lo mismo porque vos ves las calcomonías en las camionetas que dicen we are british ¿no? porque había sido una lucha durante mucho tiempo para ellos el poder tener la nacional británica es decir hay una identidad islenia pero ellos se sienten británicos hasta se sienten más británicos que los británicos entonces dicen los británicos cuando van ahí y eso es muy fuerte ahora eso también ha empezado a cambiar me parece o va a ir reconfigurándose con esta llegada importante de inmigrantes de otros países y de otros también de otros países latinoamericanos ¿no? porque hoy las islas tienen el doble de población de la que tenía al momento de la guerra al momento de la guerra la gente se estaba yendo de Malvinas y como no se pueden ir a Inglaterra se iban a Australia se iban a Nueva Zelanda a intentar vivir y trabajar ahí porque hay que decirlo también la silla es un lugar muy hostil para vivir es aislado el clima es horrible es poca gente y es un lugar muy difícil muy desafiante pero hay una identidad que creo que tiene que ver más con una a ver hay una voluntad de consolidar una identidad británica una identificación con lo británico pero a la vez yo creo que la llegada de más gente que viene de afuera ¿no? va a empezar a reconfigurar también esa identidad porque por ejemplo se festejan las fiestas patri chilenas en Malvinas ¿me entiendes? y ahí hay un dato que no es menor entonces y se festeja y el festejo tiene lugar en la casa de gobierno ¿no? en la casa de gobierno donde está el gobernador enviado por la reina que es una figura más bien negativa que solo controla firma y aprueba y apoya lo que en general dicen las autoridades elegidas por voto pero está y está en el edificio más grande de las islas ¿no? y tiene un poder simbólico y es la reina ¿no? corporizada en este virrey que viene y ahí le hacen la fiesta a los chilenos por ejemplo que son la segunda comunidad hoy más grande de Malvinas Ernesto ¿qué aporte considerás que hace el libro a esta herida aún abierta en el pueblo ¿no? en el pueblo argentino digo a ver yo creo que me parece es un aporte que puede bueno uno nunca sabe ¿no? pero el aporte que puede hacer igual que creo que a ver en principio yo he ido a las islas y he hecho este trabajo y este trabajo por una curiosidad personal yo no tenía previamente una militancia por el tema de Malvinas no tengo pariente no tengo amigos gente conocida gente cercana lo cual también me ha hecho pensar mucho en mi trabajo cada vez que me acercaba a por ejemplo los veteranos a los hijos de los veteranos que militan en el tema de Malvinas a la gente con mucho respeto con mucho cuidado también de mi parte ¿no? porque soy un poco un outsider en este tema y eso también me permitió que es aproximarme despojado de algunas ideas previas ¿no? pero si si el libro pudiera hacer un aporte yo creo que quizás podría ir por el lado de a ver de poder visualizar esas contradicciones y visualizar el hecho de que de cómo de cómo han crecido Malvinas después del 82 de por qué de quiénes viven ahí y en esto de que decimos siempre de que las Malvinas son argentinas y que sostenemos y que es una política de Estado el reclamo ante la comunidad internacional por la discusión de la soberanía y por recuperar la soberanía de Malvinas bueno cómo hacer que eso efectivamente algún día pueda llegar a pasar y de qué manera bueno en primer lugar eso se va a lograr de alguna manera a través del diálogo con los isleños y para poder dialogar con los isleños hay que poder conocerlos y saber quiénes son y qué hacen y qué piensan y cómo y qué pasa y entonces yo creo que quizás por ahí por ese lado puede haber quizás un aporte Ernesto para ir cerrando quería saber si algún grupo de veteranos si algún veterano es combatiente pudo leer el libro y qué evolución te hizo mira a mí me ha pasado de viajar de las dos veces que he viajado haber compartido con grupos de veteranos de distintas provincias que habían ido en un consigno de viaje y después me ha pasado porque el proyecto con el que ganamos la beca incluía volver a Malvinas pero además viajar a Inglaterra recorrer algunas ciudades de Londres Portsmouth Newcastle donde hay un grupo de investigadores que se dedican a Inglaterra de Malvinas y después recorrer algunos lugares de Argentina de Tierra del Fuego para arriba y en ese camino me he ido encontrando con veteranos sobre todo en la parte de regreso por Argentina donde antes de que leyeran el libro o antes de que esto estuviera materializado podía intercambiar ya algunas ideas algunas inquietudes que tenían que ver con mi propia mirada con mis propias preguntas de las ilas con las cosas que me inquietaban que en general esto hay que decir también en general son temas que están fuera de la agenda en la discusión Malvinas ¿quién es un rileño? ¿qué pasa con los rileños? ¿qué ha pasado de los distintos para acá? si bien ahora se está discutiendo y hay algunos centros descombatientes pienso en el CECIMI y en algunos otros que están volviendo a discutir y intentando poner en la agenda el tema de la pesca soberana pero eso me parece que me parece que es relativamente nuevo en general primero recibía un poco como de escepticismo de duda pero la verdad es que he podido conversar muy bien y y he podido he podido saber y darme cuenta que también cuando uno habla de los excombatientes hay que saber que hay una una diversidad de posiciones políticas entre los excombatientes y hay una diversidad de lecturas de la guerra de los excombatientes y hay una diversidad de lecturas de la posguerra de los excombatientes ahora Leila Guerrero acaba de publicar una crónica maravillosa sobre la historia del cementerio de Darwin y qué pasó con los con la disputa entre la familia en estos años de bueno si se identifican los los cuerpos de los soldados que estaban ahí si no se identificaban bueno una lucha fuerte dura fea entre los familiares bueno en esa diversidad uno nunca puede conformar a todo el mundo no puede quedar sin vivir en todo el mundo pero hasta aquí lo que podría encontrar es que en general ha habido una una eh al menos una una voluntad de de abrirse a temas ¿no? que que no es poco así que eso está eso está bueno y me tiene me tiene bien me tiene contento confieso que era una de las cosas que más me preocupaba ¿no? cómo iba a ser recibido esto entre los veteranos y que todavía me preocupa porque he conversado con con algunos y con algunos que lo puedo leer con algunos que lo van a leer y bueno estoy atento al teléfono a ver que que pero 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 bien en general bien está muy bien bueno Nesto felicitaciones por por el galardón aparte por la edición del libro y bueno muchísimas gracias por este tiempito con nosotros gracias Pablo por por la charla y bueno nos seguimos nos seguimos encontrando con nosotros con nosotros Gracias.